Allá voy Echle el ojo ahí y cierre esa llave Espere que se llene para que me... Me haga el favor y me eche agua A ver si écheme el agua ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué le pasa, Miguel? ¿Qué le pasa? ¡No lo jodas! ¿Por qué me echa agua? ¿Por qué me echa agua? ¡Pero! ¡Joder, lo estoy enseñando! ¡No se elfría, no se elfría, no se elfría, no se elfría! ¡No te puedo nada, me to dan ahora! ¡Joder! Usted me dijo, écheme el agua ¡Pues yo le iba a echar agua, pero a la olla, pdero! ¡A la olla, olla! ¡Joder, también! ¡Mira cómo me volvió! ¡Ay, Dios! ¡Quítese de aquí! ¡Quítese de aquí! ¡Ya lees pa allá! No se rían, no se rían